Deleítate Y ya solo en él Y amale, y amale De todo corazón Él te dará Tu petición Confía en el Señor tuyo Y haz el bien Él y sobre la tierra Vivirá Y te apacentará De la verdad Y en la verdadera Libertad Deleítate Deleítate Y deleítate En él Y búscale Y búscale Confía solo en él Y amale Y amale De todo corazón Él te dará Su bendición Deleítate Deleítate Y deleítate En él Y búscale Y búscale Confía solo en él Y amale Y amale De todo corazón Él te dará Tu bendición Deleítate 描ila Dios tu vida y tu corazón echa fuera tu carga, no tengas temor y guardas silencio esperando en él Que suya la doy, el suyo es el poder Deléitate, deleitate y deleitate en él Y búscale, y búscale, confía solo en él Y amale, y amale de todo corazón Que te darán su bendición Deléitate, deleitate y deleitate en él Y búscale, y búscale, confía solo en él Y amale, y amale de todo corazón Que te darán su bendición Deléitate, deleitate y deleitate en él Y búscale, y búscale, confía solo en él Y amale, y amale de todo corazón Que te darán su bendición Deléitate, deleitate y deleitate en él Y búscale, y búscale, confía solo en él Y amale, y amale de todo corazón Que te darán su bendición Deléitate, deleitate y deleitate en él Y búscale, y búscale, confía solo en él Y amale de todo corazón Y amale, y amale de todo corazón Y amale, y amale de todo corazón